Injusta derrota del club polideportivo Villarrobledo en Quintana Aran del Rey. Los de Tolocaña merecieron algo más, incluso podríamos decir hasta la victoria después de una buena segunda mitad en la que tuvieron las mejores ocasiones a pesar de jugar con un hombre menos por una expulsión injusta del centrocampista villarrobledense Luis Mariano Vilchet. Y eso que el Quintana Aran del Rey empezó muy bien en los primeros instantes de partido y estamos viendo una de las primeras ocasiones el examen del Villarrobledo José Mari cómo enviaba el balón fuera después de un error defensivo del Villarrobledo que en los primeros minutos la verdad es que estaba algo dubitativo en defensa y le costaba quitarse la presión del equipo de Jesús Moreno en estos primeros minutos. Ahí estamos viendo otra jugada del examen del Villarrobledo José Mari el balón que quería ponerlo sobre el argentino Matías Satt y finalmente sacaba la defensa del club polideportivo Villarrobledo y había falta de Roque sobre Vilchet. Vamos a ver la primera jugada de ataque del Villarrobledo una gran jugada que acabaría en gol ese balón en Teparra en profundidad sobre Josete y cómo definía el jugador albaceteño que definió muy bien en esa acción aunque no tuvo tanta suerte y no definió también en las acciones muchas y algunas muy claras que tuvo en la segunda parte como decíamos con un Villarrobledo con un hombre menos muy buena esa acción en Teparra enviando ese balón sobre Josete lo dejaba absolutamente solo y el jugador albaceteño que ponía el 0 a 1 en el marcador en el minuto 9 de partido. Por lo tanto se ponían las cosas bien para el Villarrobledo pero vamos a ver esta acción este saque de esquina por parte del Quintanar del Rey vamos a ver cómo los villarrobledenses no están acertados y es en Roque el que consigue el gol para el conjunto quintanareño de cabeza batiendo a Cristian y se quejaba Parra de que probablemente Cristian tenía que haber salido la verdad es que como decíamos la defensa del Villarrobledo no estuvo excesivamente bien y dejó completamente solo a Roque que remató de cabeza no pudo hacer nada el guardameta villarrobledense Cristian Cabrera empataba el club deportivo quintanar del Rey muy pronto tan solo 9 minutos después de que el Villarrobledo se hubiera puesto por delante y ahí estamos viendo otra de las acciones claves de este partido estamos viendo cómo el central Chupi se tuvo que retirar del terreno de juego y debutaba el jugador Anás y la verdad es que lo iba a hacer francamente bien el jugador de Tanger que debutaba en este partido por la sustitución de Chupi estamos viendo otra jugada del club polideportivo Villarrobledo y más concretamente la expulsión de Vilchez esa entrada aparentemente sin ningún peligro bueno pues le cuesta cuartulina amarilla evidentemente Vilchez se queja porque era una simple falta evidentemente no era cartulina amarilla y sin embargo el colegiado Marchante Flores con el que no tiene nada de suerte el club polideportivo Villarrobledo pues le mostraba la cartulina amarilla repetimos demasiado castigo para esa entrada del jugador catalán del club polideportivo Villarrobledo bueno pues poquito después iba a venir la segunda amarilla de Luis Mariano Vilchez la verdad es que Marchante Flores había cogido la matrícula y no sabemos si tenía algún tipo de historia del pasado pero lo cierto es que se cargó en el partido y se cargó al club polideportivo Villarrobledo porque que hubiera sido este partido con un Villarrobledo con 11 hombres porque en la segunda mitad con un hombre menos fue superior al Quintanar del Rey que hubiera sido 11 contra 11 ahí estamos viendo la acción de la segunda cartulina amarilla sobre Vilchez ese balón que lucha más se lo lleva el jugador del Quintanar y ahí estamos viendo como Vilchez va a por el balón y sin embargo el colegiado pues le va a mostrar la segunda cartulina amarilla la verdad es que dos acciones increíbles las de Marchante Flores que estaba deseando parece expulsar a Vilchez la verdad es que repetimos no es el primer arbitraje nefasto que tiene el Villarrobledo con este colegiado de Alcazar de San Juan y la verdad es que bueno pues la directiva del Villarrobledo debería pues por lo menos intentar que este colegiado ya no le arbitrase más porque repetimos no lo hace nada bien y parece que lo hace incluso a sabiendas en contra del club polideportivo Villarrobledo bueno pues a pesar de todo el Villarrobledo tuvo que jugar buena parte del partido con un hombre menos y a pesar de ello fue superior al que es ahora líder de la categoría hemos visto ese balón que metía a Nás sobre Josete y el remate de Josete que no es demasiado bueno y que atajaba el guardameta Ione más acciones a favor del Villarrobledo repetimos con un hombre menos saque de esquina el balón que lo lucha a Nás que buen balón le mete ahí Samu a su compañero Josete y este con mucha intención remataba para donde el guardameta Ione la luchaba Parra también Samu Marfil y finalmente sacaba la defensa del Quintanar del Rey que intentaba ir a la contra el balón finalmente dejó aquí sobre Dani Hoyos que sacaba de nuevo Ione y un Villarrobledo con un hombre menos que estaba siendo superior y mejor que el club deportivo Quintanar del Rey una de las pocas acciones de ataque del conjunto Quintanareño el balón de Acoidán sobre su compañero bolero y el remate de este que se marchaba por encima de la portería de Cristian insisto una de las pocas ocasiones de ataque del Quintanar del Rey con un hombre más sobre el rectángulo del juego y que prácticamente no hizo ocasiones en esa segunda mitad las que las hizo fue el Villarrobledo y además más claras hay un remate un centro chup de un jugador Quintanareño que se marchaba por encima de la portería de Cristian Cabrera y vamos a ver cómo el Villarrobledo seguía teniendo las ocasiones cómo se marcha Josete aprovecha ese rebote se va a plantar solo ante Ione se escora demasiado y su remate bastante flojo bastante malo que atajaba el guardameta Ione la verdad es que una ocasión muy clara para el Villarrobledo se hubiera puesto con 1 a 2 los villarrobledenses estaban siendo superiores pero hubiera sido una acción yo creo que decisiva para el desarrollo final del partido lo seguía intentando el conjunto villarrobledense balón de Dani Hoyos sobre Josete este que ponía el balón sobre Parra y el remate de cabeza del ex del Villarrubia del albaceteño Parra que se marchaba a la derecha del guardameta Ione seguía el Villarrobledo dominando el partido todas las acciones de ataque eran del equipo de Toro Caña vamos a ver esa buena acción de Dela cómo se marchaba hasta la línea de fondo intentaba poner el balón sobre Josete tocaba el defensor del club deportivo Quintanare del Rey sacaba un saque de esquina el partido estaba agonizando el Villarrobledo con un hombre menos era mejor que su rival como decíamos era el que más se acercaba hasta la portería a contraria y el que tenía las ocasiones el Quintanar del Rey incluso bueno pues protestado por su público porque a pesar de la superioridad numérica no llegaba con peligro hasta la portería de Cristian Cabrera y era el Villarrobledo el que tenía las ocasiones y como decíamos el que dominaba el partido sin ningún tipo de problema incluso estaba durmiendo durmiendo el partido en el campo del Quintanare ahí estamos viendo el saque de esquina de Dani Hoyos y el remate de cabeza de Samu Marfil que se marchaba afuera y bueno ya era el minuto 92 de partido vamos a ver el gol del Quintanare del Rey vamos en una de sus escasísimas llegadas a la portería de Cristian a pesar de la superioridad ahí estamos viendo el saque de esquina intenta rematar el Quintanare saca a Nas que como decíamos hizo un partido mal despeje de Viendi y sobre todo mal despeje de Pedri de nuevo recupera el Quintanare del Rey balón a la banda derecha para que sea José Mari el que ponga el balón al corazón del área el remate de Bolero saca Cristian y de nuevo Bolero que hacía el definitivo 2 a 1 aprovechando esa acción como hemos visto esto es lo que tiene el fútbol la injusticia del fútbol pero como decíamos son las cosas del fútbol y que por desgracia al Villarrobledo pues el Villarrobledo ya está demasiado acostumbrado en este tipo de cosas cuando no ha merecido perder un partido pues en los instantes finales en los tiempos o en este caso en el tiempo de descuento pues acababa perdiendo ante el club deportivo Quintanare del Rey el líder de la clasificación que no lo demostró ante el club polideportivo Villarrobledo pero las cosas del fútbol pasan así y el Villarrobledo que ahora ya tiene que pensar en el próximo partido el que va a disputar el domingo a las 5 de la tarde frente al Albacete B en un partido que ha sido declarado como día de ayuda al club la imagen debe ser la misma demostrada en el San Marcos です 20 20 28 29 20 29 31 31 ESS 31 Gracias.